Hola que tal amigos como estan? El dia de hoy vine a verla del Joker y por supuesto va a estar muy buenisima Y tambien les voy a enseñar como hacer el dibujo del Joker Asi que esto va a estar muy bueno señores Asi que para mientras yo voy a ir a verla del Joker y los dejo con el dibujo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!